Buenas, buenas, buenas queridos taberneros, bienvenidos al canal Jason Game Hoy les traigo las actualizaciones de los mazos del mazo de Fizzbank, ¿no? Del amiguito Fizzbank y también el desafío Fizzbank, como le había comentado Algunos ya saben por los directos que hice, bueno, estaba esperando la confirmación de los premios de Blizzard Así que vamos a tener pre-compra de 60, en este caso voy a estar sorteando una con aquellos que comenten el video Porque sé que todos no van a poder participar, lo voy a hacer este sábado a partir de las 14 horas de Argentina En directo por este canal, por YouTube, por Jason Gamer, muchachos Así que van a estar jugando el desafío, ¿cuál es? Ganarme a mí, muchachos Ganarme a mí con un mazo de Fizzbank, al mejor de uno Porque si hacemos al mejor de tres se va a agrandar mucho, se va a estirar mucho el desafío Así que bueno, aquellos que me ganen con Fizzbank van a pasar de ronda Y aquellos que no me ganen, que pierdan contra mí, van a quedar eliminados Así que vamos a ir jugando, lo voy a ir anotando a medida que van pasando Y por último, aquel ganador del desafío, de todos los que hayamos jugado, se va a ganar la pre-compra de 60 Y la otra va a estar sorteada con los comentarios Participan comentando este video del desafío Diciéndome si van a jugar el desafío o lo van a mirar O aquellos que no puedan jugarlo, pueden mirarlo la transmisión por YouTube en directo Así que comentenme eso Si van a jugar o van a mirar el desafío de este sábado, lo voy a hacer Así que va a estar genial, va a estar súper divertido Y acá tenemos las cambios, muchachos Estas son, la parte de arriba son las partes nuevas O sea, los cambios que hicieron, las cartas nuevas Y la parte de abajo son aquellos cambios Las listas viejas, ¿no? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, estas cartas son nuevas Esto ya está, esto se mantiene Esto también se mantiene Fíjense, las de cazador también En este caso estamos hablando de Deck Knight, ¿no? Del mazo de Deck, también tenemos cartas nuevas Como estas de Magos que han agregado Mantienen algunas También tenemos esta carta neutral Esta se mantiene Bueno, algunas carticas nuevas Otras, diría que casi la mitad son nuevas Y las otras son viejas Vamos a pasar a otro más Que es estos Druida Druida por aquí A ver, el amigo Imi que la subió Agradezco a él Porque la verdad que me puse a jugar para ver Cuáles eran los cambios Y no los resultaba, no se resultaba fácil Bueno, el Druida tiene A ver, venemos un poquito Rampeo, rampeo, rampeo Todo hasta acá, todo igual 5, esto también, 4, 10 Agregaron estas cartas Fíjense Fíjense, 3 legendarias de 10 Entre esas está Yosh Genial, esta carta 3 Y la épica, se recuerdan esta épica Que era brutal También, ¿eh? Así que muchas cartas acá nuevas Para el Druida Bueno, el Druida será uno de los más flojitos Vamos a ver si con estas Posibilidades nuevas Con estas cartas nuevas Puede mejorar un poco Y en el desafío de Fistband Muchachos, la vamos a poder usar No vamos a divertir más Ya que estas cartas Han mejorado, ¿no? Han mejorado lo más Después tenemos Hunter A ver, Cazador ¿Cómo estamos? Con Cazador, muchacho Ya mismo la vamos a ver Ok, Cazador Que llega Bueno, sabemos que son todas copias legendarias Bueno, ha agregado Sacerdote Copia de Sacerdote Sacerdote Esta también es nueva de Maguete ¿Qué más tenemos? También, fíjense Han agregado esta carta también Que genera más cartas aún Después tenemos otra de Sacerdote Tenemos, fíjense Ah, esta va muy bien, ¿eh? Porque se convierte enseguida Puede ir a la carita La de Pícaro Esto se mantiene Si no me equivoco No No, esta no estaba Sí, sí, estaba Bueno, la de 4 de Manat Se mantiene Se mantiene Se mantiene Todo esto se mantiene Bueno Ahí tenemos algunas que otras cartas También modificadas Sobre todo al inicio Parece que son las nuevitas ¿No? A ver Acá tenemos Paladín, muchacho Disculpen la demora ahí En la carga Acá, ¿qué tenemos? Tenemos al señor Aletardo Ya estaba Esto Esta carta nueva Igualdad ya estaba El Aminio, señor Este también ya estaba Ok Acá no veo mucho cambio Che No veo mucho cambio ¿Esto qué es? Paladín Paladín Sefris Sefris lleva, miren Que no estaba Sefris ¿En serio no estaba Sefris? Bueno, la han agregado Ok Bueno, ahí está No cambió mucho el Paladín Vamos a ver Pries Pries son los autónatas Claro Han agregado autómatas Bueno Antes empezaba con 7 Ahora empieza con 9 Ok O sea Han agregado 2 autómatas más Claro Porque se quedaba Vieron que se quedaba un poquito Nos faltaban autómatas Y después ¿Qué más tenemos? Han sacado estas que duplica Que no servían de mucho Han agregado 2 autómatas Ok Ubicación ya estaba Para robo Para robo Punición Bueno Autómatas Han agregado 2 autómatas más En Pícaro ¿Qué tenemos? Pícaro La Callo Era no El Guerrero Era La Callo Pícaro Piratas A ver Pícaro Piratas Lleva esta carta legendaria Que la reemplazaron Por la nueva Todo lo demás Parches Lleva parches Para usarlo 800.000 veces Si quieren Con Paso de la Sombra No sé para qué Porque no tienen que cargar Estas también son nuevas Y hasta ahí ¿No? Bueno También No son muchos Los cambios Pero se supone Que van a mejorar Un poquitín Yaman 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 que lleva Las misiones ¿Qué han hecho Acá con Yaman? Bueno Sacaron esta de 7 Por lo que veo Sacaron estas también Estas de 4 de maná ¿Qué más hicieron? Esto está Esto está Esto está Esto está Ok Ah Pusieron Señor Aletardo También que cambia El poder de Héroe Que antes no estaba Ok Bueno No es que cambie mucho ¿No? No veo Grandes cambios Warrior Vamos a ver Warrior Warrior La callo Muchachos Recuerden comentar El video Aquellos que quieran Ganarse una precompra Si van a participar Si van a participar O ver el torneo En directo Por el canal Esto es Warrior Warrior tenía Bueno Sacaron esta Que no servía de mucho Esto se mantiene Esto Sacaron a Dr. Boone Ni se inscriben FIBA Quieren a Dr. Boone Mamá Era El amiguito Está Muy bien ¿Cómo vas a sacar eso? Sacaron estas Que son malísimas Ok Esto también Deshacer Lo dejaron Las armas están Los lacalleros Están Han agregado Esta Fíjense Han agregado Esta que es muy buena Más 5 Más 5 Muy buena Esa Esto sacaron Que es malísimo Este siglo Este mejoró Bastante El guerrero Mejor El guerrero Lacallero Mejoró bastante Muchachos Dime container Ok 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 Vamos ¿Qué más? ¿Qué más hay? Vimos todo Druida Hunter Paladín Priest Rogue Shaman Warrior Ok Ok Creo que vimos todos Muchachos Así es Paladín Y bueno Entonces Este sábado Muchachos Los espero Para el gran torneo Me pueden seguir acá También En Instagram Estoy Estoy en Estoy en En Twitter Y en Facebook Los espero Para el gran torneo A partir de las 14 horas Jason 79 11 2 80 Es mi Battle Tag Me tienen que agregar Nos vemos la próxima Y aguante los pibes